Estamos con Norberto Titi de La Santina, quien tiene un transporte. ¿Qué es lo que están haciendo con ese Falcon que está ahí? ¿No se podría decir abandonado porque se ve al dueño al lado de la casa? No, no, está el dueño, pero el vehículo tiene señal de abandono porque tiene las gomas en llanta y está cargado de elementos. El vehículo no está en uso. Bueno, a mí me contrató la municipalidad para retirar vehículos abandonados en la vía pública o en la vereda. Así que, indudablemente, el dueño siempre se enoja porque no quiere que le lleven el vehículo, pero parte de razón tiene la municipalidad en liberar las veredas y las calles para que se puedan barrer, limpiar. ¿Estos vehículos a dónde los derivan? Van al vertedero y después el que lo quiere retirar presenta los papeles, paga una pequeña multa y retira el vehículo. ¿Cuántos vehículos venís retirando? ¿Cuándo comenzaste con esta tarea? No, no, hoy comenzamos, esta etapa la comenzamos hoy. Este es el quinto vehículo ya que llevamos. ¿En el día de la fecha ya levantaron ya cinco vehículos? Ya cinco. Hay otros cuatro o cinco más que llevar. ¿En el día de hoy también lo van a hacer? Sí, sí, ahora vamos a continuar. O sea, tenés bastante trabajo porque este se viene demorando bastante para poder llevarlo y... Sí, bueno, pero este es el único caso, el único caso. Los otros los llevamos nomás directo. De acuerdo. Espero que puedas cumplir con la tarea. Gracias, hasta luego.